Hola a todos. Bienvenidos a Occupé Harley-Davidson, el canal donde exploramos las rutas más emocionantes y desafiantes a bordo de una Harley-Davidson ultralimita. Hoy nos enfrentamos a un tramo particularmente complicado en el viaje de Cusco hacia Arequipa. Se trata de una trocha de 9 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Espiná, un terreno lleno de pequeñas rocas y tierra que requiere máxima precaución. Recomendamos atravesarlo a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora, ya que cualquier error podría causar daños importantes a la moto. Este camino solo debe tomarse si es necesario ganar tiempo. Únete a nosotros en esta travesía llena de desafíos y adrenalina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!